Música Eso es completamente violatorio de la ley Pero en vez de estos recursos ir a su patrimonio personal Iba a, quedaba bajo su control Eso es parte de la estrategia de simulación Ponía o puso a otra persona como los titulares Todo eso es parte del andamiaje Cada uno un millón de pesos Siete millones de pesos en efectivo Todos sabemos que no Ahí está constituido un crimen que se castiga en la República Dominicana Música 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 Música